febrero, entonces ya vamos a empezar lecciones 1, por fin el libro, lo que corresponde 67, 72, entonces plataforma también ya empezamos a estudiar la parte gramáticas. Realmente es como explicación la parte gramática de este nivel, es muy como ligeros, sin embargo yo prefiero que ustedes tengan más como un conocimiento muy sólido para que realmente es poder avanzar el siguiente años, entonces lo que voy a enseñar yo, estoy utilizando varias como material adicionales para que ustedes puedan aprender más profunda, entonces siempre quiero que descarguen ustedes archivos que estoy mandando viernes y no necesitan imprimir, pero pues por lo menos tenga pdf, wall, como ya computadoras o ya imprimen, entonces eso es la forma de trabajar y con respecto a jiragana y ganas, sé que todavía no 100, entiendo totalmente, pero ya ustedes tienen que seguir trabajando, ojalá que lo que estoy viendo yo, 6 meses, 6 meses ya está estudiando poco a pocos y a ustedes me dicen que ya, ya estoy más o menos dominando, entonces eso es lo que quiero que hagan, entonces no quiero que tampoco estén presionados, ok, bien, entonces vamos a empezar, primero vemos esta conversaciones, eso es justo, estoy sacando el libro, el libro de la siempre primera página viene conversación, que utilizan la gramática que vamos a aprender o vocabularios que vamos a aprender cada capítulo, este caso son dos partes, es una aquí y si ustedes ve libro, entonces abajo hay una conversación muy pequeños, sí, entonces día de hoy, más bien que aquí hay muchas cosas importantes gramática que están ahí, entonces vamos a aprender esto primero y este, luego siguiente semana vamos a ir, este, los que están sobrando, este, yo creo que incluso no creo que terminamos hoy día mismo y entonces vamos a ir terminando este y luego ya siguientes, sí, eso es lo que vamos a hacer, bien, entonces creo que vamos a hacer con esa conversación primero, primero vamos a escuchar, no importa que no entienden nada de lo que dice, no pasa nada porque no estudiamos nada, pero lo importante es primero escucharlo y ustedes, este, entender que goal de este capítulo, tiene que entender esto terminando esta semana y siguientes semanas, sí, vamos ahorita a escuchar este audios y luego, este, vamos a practicar poquito de leer estas oraciones, aunque no entienda muy bien de qué se trata de contenidos, importante ese enfoque únicamente ahorita es, este, sonidos o las pronunciaciones, ok, primero escuchamos y luego ya vamos a practicar uno por uno, bien, vamos a escuchar hasta aquí, muy corto, pero hay muchas cosas que importantes, entonces vamos a practicar leer, leer estas oraciones, cómo vamos a practicar, como igual que siempre, yo primero leo, sí, y luego los que están tomando curso virtual, desactivado, pero me repiten, aquí ustedes, Emilio-san, ustedes son, tiene que repetir lo que, este, me siguen, no, ok, Marco-san, también, bien, vamos a empezar, primero, aquí, Ano Sato-san, ¿está? ¿Dónde está? Otra vez, vamos a ir otra, aquí están abajo, Romaji, entonces, para que no estén, es que no sé cómo leer todavía, no pasa nada, pero aquí están, este, Romaji, vamos a empezar, Ano Sato-san, ¿está? Ano Sato-san, ¿está? Ok, vamos a los siguientes, ¿hay? ¿Hay? Otra vez, vamos a ir un poquito lentos, Betonamu大学, no, ¿hay? 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 Ok,よろしくお願いします, ok, Sato-san, lo mismo, repetiendo,よろしくお願いします, ¿Nihon wa hajimete desu ka? ¿Douzo? ¿Nihon wa hajimete desu ka? ¿Hay? Muy bien, eso se trata, ahora sí, entonces, voy a checarles, este, la pronunciación a ustedes, los que están tomando el curso virtual, eh, primero. Ah, bueno, aquí estoy viendo, en el nombre Sato, entonces, o sea, es bueno, que a veces me confundía con ese nombre, porque, a veces lo veía como Sato, 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 así, pero entonces, está bien, está correctamente dicho, Sato, por la 1, que extiende la sílaba o de to. Arigato gozaimasu. Realmente, es aquí, este, nombre Sato, con U de Hiragana U, no quiero que vean cuando, este, lo más de, este, con nombre japonés, no quiero que hagan tantos casos, sino, quiere que enfoques a leer, este, tres letras japonesas, entonces, lo que dicen aquí, Eric-san, Sato, U, ese es nombre, no sé si aquí, O, U, no, O, U, este, dos, realmente, eso como para extranjeros, y cambian, depende de cómo suenan, y por eso importante es, nombre es, Eric-san, Sato-san, eso se trata, ¿está bien, Eric-san? Ay, gracias. Arigato gozaimasu, muy bien, entonces, no, pero también ocurre, eh, lo mismo con el, A, no, A, no, U, bien, es, igual tiene, no, Arigato gozaimasu, bueno, este, aquí también relacionando, pregunta de Eric-san, normalmente cuando, este, terminan unas palabras, incluso nombres como U, este, no pronuncias como fuertes, la última pronunciación es de U, como no es, Sato, U-san, no, Sato-san, como, no, como no hubiese existido, la pronunciación es de U, y también este caso, A, no, U, es correcto de que escribe U, pero U es como no tantos fuertes, ¿cómo serían? A, no, como si no hubiese existido, si, entonces, Eric-san, también, este, Juan-san, cuando termina U, para todos también, no pronuncia tantos, eso como una clave, cuando leemos una palabra japonesa, Juan-san, ¿dai yo desgap? Eh, eso se usa en todos los casos donde termine con U. Es correcto, hablando de palabras. Perfecto, parece bien, de yo des. Ay, arigato gozaimasu, Juan-san. Muy bien, entonces, vamos a checar los sonidos, aquí, bueno, pronunciaciones, primero, la primera, ¿no?, aquí, este, nuevamente yo leo, y este, luego ustedes también repiten, y yo checo, este, alguno de ustedes que sí están leyendo bien. Bien, bien, vamos a empezar. Ano, Sato-san, ¿dés? ¿Dónde está? Ano, Sato-san, ¿dés? Ok. Eh, Gabriela-san, ¿dónde está? Ley, por favor. Sí, la misma frase. Sí, ¿dónde está? Ano, Sato-san, ¿dés? Ok,ですね,素晴らしい. Alicia-san, ¿dónde está? Sí, Ano, Sato-san, ¿dónde está? Sí, Ano, Sato-san, ¿dés? Sí, gracias. Muy bien, aquí Sato-san dice, hi. Sí, entonces, ya ahorita no voy a pedir que repiten, porque ya ustedes saben, no tan difícil. Nada más, también aquí, a lo mejor alguien que se llamara la atención de que, ¿por qué hi es un nombre, se supone, pero katakana? Porque están, aquí es una persona, no es japonés, sino suponiendo un extranjero, por eso, ¿sí? Bien, y luego aquí, un poquito, vamos a ir uno por uno. Primero, nada más, estas frases. Yo leo primero y luego ustedes la tocan, ¿eh? Betonamu Daigaku no Hai-des. ¿Dónde está? Aquí, leen aquí, sí, es difícil, entonces aquí está el apoyo, ¿eh? Vamos a ir otra vez. Betonamu Daigaku no Hai-des. Betonamu Daigaku no Hai-des. Betonamu Daigaku no Hai-des. Bien, voy a checar, entonces, Cécilia-san,お願いします. Sí, Betonamu Daigaku no Hai-des. Ya varias veces escucharon, ¿no? Voy a checar, eh, Juan-san,お願いします. Joroshiku,お願いします. Suberasí, es mucho mejor que antes, eh. Eric-san,お願いします. Joroshiku,お願いします. Suberasí,ありがとうございます. Eh, to... Luis-san,お願いします. Dame, ¿no? Raul-san,お願いします. Joroshiku,お願いします. Sí, ¿no? Sí, gracias. Y luego, Sato-san, también diciendo, Joroshiku,お願いします. Ahorita no repetimos porque ya practicamos. Y luego, siguiente oración sería, ¿Nihon wa hajimete desu ka? ¿Nihon wa hajimete desu ka? ¿Nihon wa hajimete desu ka? ¿Dé ho, joroshiku, por favor? Alicia-san, dozo. Sí, ¿nihon wa hajimete desu ka? Sí, ¿no? ¿Nihon wa hajimete desu ka? Gabriela-san, dozo. Sí, ¿nihon wa hajimete desu ka? Sí, ¿no? ¿Nihon wa hajimete desu ka? Tumas-san,お願いします. ¿Nihon wa hajimete desu ka? Ok, ¿dane? Sí, gracias a todos. Muy bien. Luego, hi. Aquí no repetimos porque diciendo hi. Algunos seguramente como que entendiendo más o menos, pero algunos como que hay, no tengo ni idea qué dicen. Sí, entonces, terminando este capítulo, ya ustedes, bueno, lecciones, tienen que entender todas de qué se tratan. Si más allá, incluso la parte gramática. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Ah, tema de las pronunciaciones. Aquí, gramáticas, no, ahorita no, porque todavía no he enseñado. Pero no sé si hay algunos dudas, los que están tomando el curso virtual. ¿Daiyobes, ne? Ay, Marco-san, Emilio-san, ¿dayyobes? Ay, ¿dayobes, ne? Ay, muy bien. Vamos a ver siguientes, entonces. Entonces, ahora sí, vamos a aprender la parte gramáticas. Relacionando con esos números que están aquí, lo que justamente tiene que aprender la parte gramáticas. Sí, entonces, primera parte que aprendemos sería, a no, sí, pronunciación nuevamente. Es como me preguntó Juan-san, no es a no u, no. Si no, cuando termina una palabra con u, entonces no pronuncia fuerte. Entonces, a no, sí, realmente no necesita nada de pronunciar esta parte, es de, hago menos a u, ¿desde? Y luego, des, wa, y ka, y uso de no. ¿Desde? Eso es lo que vamos a aprender. Primero, a no, ¿y cuándo utilizan estas palabras? Es una no es gramática, sino más bien como vocabularios. Se utiliza para llamar la atención, o como en español sería como que, oiga, mire. ¿Sí? Como que cuando ustedes quieren interrumpir algo, o más bien como no es como tal cual de atención, sino interrumpir algo y quiero decir algo. ¿Sí? Y este, por ejemplo, ustedes también quieren preguntar algo. Sí, pero yo estoy explicando y como que no me dan chance. Entonces, cierta manera es para meter ahí, ¿qué hacemos? Entonces, a no, entonces como que, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Así como que me llama la atención. Entonces, ¡ah, dos, dos! Eso se trata. Normalmente, este combina con sumimasen. Ah, no, ¿sumimasen? Eso es la combinación normal. Tolaursa, sumimasen. En español, ¿qué dice? No sé si te recuerdas. Disculpe. Sólo, ¿no? Disculpe. Entonces, como que, oiga, disculpe. O como interrumpiendo, o a no irosunimasen. Porque yo estoy interrumpiendo, ¿no? Y luego empiezan a decir lo que ustedes quieren decir. Eso normalmente es una combinación de que nosotros utilizamos. ¿Sí? Este, eso sería, este, aquí nada más en la parte de gramáticas. Y aprovechamos, vamos a practicar estas flases como típicos que nosotros utilizamos. O cuando ustedes quieren interrumpir algo, a japoneses cuando estén hablando. Ok, vamos a practicar. Aquí, este, me repiten, por favor. Empezamos. Ah, no, sumimasen. Dozo. Muy uncai. Otra vez. Ah, no, sumimasen. Ok, voy a checar. Liz-san, dozo, llondeください. Le, por favor. Ay, ah, no, sumimasen. Ok, des, arigatou gozaimasu. Alicia-san, o negaishimasu. Hay, ah, no, sumimasen. Subarashii, arigatou gozaimasu. Juan-san, dozo. Ah, no, sumimasen. Ok, des, ne. Eso exactamente, Juan-san, la pronunciación que tiene que traer. Como si fuera ya no es tan u, pero realmente cuando escribimos u, por eso también es una complicación de que cuando escriben, cuando hablan muy bien, pero cuando escribe, falta u, porque no dicen. Eso sí suele suceder, pero hay que estar acostumbrado poco a poco. Ahorita no pueden hacer todo juntos, ok. Arigatou gozaimasu. Muy bien, nada más esta parte es una vocabularios. Ahora sí, vamos a ir a aprender siguiente gramáticas de des y wa. Desde aquí nuevamente, bienvenido a todos. Este es un primer paso de que realmente ustedes pueden manejar propias palabras. No es aprendiendo siempre, anos, sumimasen, y es una frase. Y luego, bata shino namae wa, tatoe wa marko des. También es una frase. Entonces, nunca pueden ser como flexibles lo que preguntan japoneses, ¿sí? Eso le ayuda a ustedes, pueden armar, realmente es lo que quieren decir, con propias palabras. Bien, primero, este, aquí voy a, lo que voy a enseñar, este, ahorita aquí es, el verbo ser, perdón, aquí realmente no sería ser, sino estar. Y también, a ver, para nosotros todo lo mismo, ¿sí? Por eso es muy difícil cuando nosotros aprendemos este español, porque hay diferencias ser y estar. Para nosotros lo mismo, yo soy shota, yo estoy shota, ¿sí? Entonces, eso es más difícil, pero para ustedes es más fácil porque siendo uno, ya no hay como reconocerlo, ¿no? ¿Cuál es cuál? Muy bien. Y este, wa, esto también, bueno, aquí escribiendo wa, a lo mejor algunas personas ya están preguntando, o dando cuenta de que cuando yo mando konnichiwa, de la última de wa, no es este, wa de wa won, sino utiliza siempre, ha, de ha-hi-hu-he-ho. Y eso también voy a explicar, este, estudiamos aquí, no, no es, realmente es lo que estoy explicando de partícula de wa, pero tiene que ver el cambio de las pronunciaciones. Si, este wa no sucede en todas letras, este, jiraganas, únicamente esta jiragana, nada más, no quiero que tampoco estén, este, preocupados, ¿no? ¿Y qué función tienen? Se acompaña siempre al sujeto de las oraciones. Esta función de partícula wa, este, aunque escribimos ja, cuando escribimos partícula wa, y que acompañando a sujeto, entonces siempre cambia las pronunciaciones, no ja, sino wa, ¿ok? Como igual que este wa, wo, de wa, ¿sí? Y este, en español no existe esta función es. Por eso normalmente se le olvidan ustedes cuando hagan una oración en japonés. Pero recordamos, es importante siempre, se acompaña al sujeto de las oraciones, ¿sí? Vamos a ver, este, una oraciones que están utilizando todos completos. Ya nosotros, una vez aprendemos, pero aquí retomamos, este, explicando la parte gramáticas. Bien, aquí, aquí dice siguientes. Lo más yo estoy escribiendo, ¿eh? Recuerden, voy a estar escribiendo lo más y poco a poco, poco a poco, menos, ¿eh? Menos. Entonces, quiere que estén aprovechando ahorita, aprendiendo o dominando, este, jiragana y katakanas, ¿ok? Dice esto. Vamos a practicar también, leer aquí, este, las pronunciaciones. Me repiten, por favor. 私は翔太です. どうぞ. Otra vez. 私は翔太です. 私は翔太です. Muy bien, voy a checar la pronunciación. Saúl-san,お願いします. 私は翔太です. ありがとうございます. エリック-san,どうぞ. 私は翔太です. ahora sí arigató gozai más la ursa dozo la que se va a hacer de eso arigató gozai más muy bien una pregunta ahí se combina el si el el yo el chiquito no será como si yo yo está es correcto es correcto pudiera que poner como pero sí 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 porque está más pequeño no menos que ahí es que es pequeños exactamente si escribe aquí este yo grande entonces si yo uta des pero eso mi nombre es si yo uta un nombre japonés no existe tiene que ser shota para que sea más juntito si yo entonces tiene que escribir yo pequeños si lo más y debe de escribir así pero normalmente como no tan fuerte la pronunciación de u sota entonces quitamos su y ahora sí voy a explicar la parte de gramáticas viene primero watashi si esto sería sujeto que significado watashi es yo ok igual que español siempre primero empezamos a sujeto eso sí por eso aquí número uno es aquí número uno sujeto es correcto y luego viene wa escribimos ja pero pronunciación cambiaría wa porque están funcionando como partículas que están acompañando sujetos este wa siempre viene justo después de sujeto de las oraciones por eso watashi wa y aquí número dos sería partícula siempre sí y luego shota este caso objeto es shota y luego viene tes y sería verbo entonces pocas palabras español siempre este viene sujeto y verbo yo soy si yo corro yo compro pero el japonés no sujeto primero reglamento lo mismo pero importante es verbo siempre viene final eso es importante es como reglamento principal de que cuando ustedes hacen la esta oraciones japonés siempre tiene que revisar esto si este sujeto está bien y luego si viene justo después de sujeto como español ya está mal siempre tiene que terminar verbo final ok eso ya ahorita como viendo una esta oración es muy corta si por eso como que no tantos complicaciones pero siendo largo entonces como que pierde controles por eso siempre quiere que estén de acuerdo de que si ese reglamentos este importantes ok y entonces eso sería la como orden y este porque esté diciendo como yo soy este shota si este importante es explicando la parte de ser de verbo de ser de des en japonés corresponde ya aprendimos esta tabla de excesiones de t-t-ten-ten t-ten-ten por eso no estés sino des si y bueno en la final viene como una circuitos esto también se llama maru no sé si recuerdan de que también este la cuando aprendimos la tabla de extensión decía maru como lado izquierda por ahí estaba una circuitos lo mismo pero ahora sí como abajo y entonces qué significados periodo punto ya como terminamos en una noción una oración es si bien y entonces vamos a ver más ejemplos que están utilizando este está este la parte gramática de uva y luego des ok primero vamos a checar esta ejemplos ok entonces gabriela san lee por favor esta ocasión es watashi no namae wa tanaka san des so da ne bien tanaka des da ne faltaba a arigato gozaimasu gabriela san vamos a practicar las pronunciaciones si me repiten por favor iremos vatashi no namae wa tanaka des do 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 Mi nombre es Tanaka. Gracias. Entonces, Juan. Por favor. Mi nombre es Tanaka. Gracias. Cecilia, por favor. Mi nombre es Tanaka. Gracias. Valeria, por favor. Mi nombre es Tanaka. Ok. ¿Y qué dicen aquí? Watashi no namae wa Tanaka des. No voy a contestar yo ahorita, sí, pero voy a dar la pista como la parte gramática. Perdón, no es gramática, sino vocabularios. Sería namae, significado es nombre. Ok. En japonés dice namae es este nombre. Ahora, watashi ya aprendimos. Sí, pero aquí aparece no. Este no también aprendimos, pero bueno, este, poquitos adelantando. Este es cuando utilizamos no, siempre significado es como de, de como posesión. Y entonces combina posesión con watashi. Entonces, cambiarías como mi. No es yo. Este caso sería mi. ¿Sí? Y luego aparece wa, porque sujeto de estas oraciones sería este completos todos. Watashi no namae. ¿Sí? Y luego final siempre tiene que terminar des. Con maru. ¿Ok? Y entonces ahora sí le pregunto. Rauru-san, en español, ¿qué dice aquí? Mi nombre es Tanaka. Sí. Mi nombre es Tanaka. Sí. Mi nombre es Tanaka. Sí. Mi nombre es Tanaka. ¿Sí? Gracias, Raúl-san. No puede decir como con San. Porque no puede respetar a mí mismo diciendo yo, como igual que español. Tampoco es, no, no es posible de que diciendo yo, yo soy señor Shota. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué? Pues, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dice señor, no? Entonces, no. Cuando normalmente utilizan siempre a otra persona, ¿no? Igual que español. Muy bien. Entonces, arigatou gozaimasu, Raúl-san. Bien. Entonces, ahora sí, utilizando esta, este, como, como patrones pueden decir propios nombres. No seriamente Tanaka-san. Sino, este, como decían aquí, Watashi wa Shota des. Yo soy Shota. Pero como ahorita vimos, mi nombre es Tanaka. Entonces, ahora sí, lo que quieren que hagan ustedes, o me digan, utilizando este patrón, quiero que presente, este, su nombre. ¿Sí? Entonces, Eric-san. No sé si puedes presentar, utilizando este patrón, tu nombre. Entonces. Ok. Entonces, Watashi no, namae wa Eric-ku des. Es correcto. Sí. Tengan cuidado, este, la pronunciación es Eric-san. La última. Su es como des, como que desaparecen. No es desu. Des. No es desu. Como que son, no tanto ahorita lo que dije, pero como que algo que me sentí esta parte. Nuevamente pueden leer, por favor, completo. Ok. Ok. Watashi no, namae wa Eric-ku des. Ok, da, ne. Arigatouzaimasu. Watashi no, namae wa Eric-ku des. Es, ne. Ahora sí está diciendo... Hay, hay, hay. Una pregunta. En nuestro caso que tenemos nombre latino, con dos, normalmente dos nombres y dos apellidos. Hasta qué punto presentamos. Hay. En este caso está bien de que Watashi no namae wa y todo completos Nombre de ustedes Pero más como detalles Hay namae es nombre Entonces apecido si también existe Si entonces aprovechamos Namae es nombre y apecido sería Myoji Un poquito complicados Apecido Sería Myoji Vamos a practicar las pronunciaciones Mioji Otra vez Muy bien Raúl san lee por favor Perfecto Entonces Raúl san en dado caso que tú quieres decir Solo tú apecido Cómo serían en japonés Watashi no Myoji wa Rus bandes desu Eso se trata Pero si dice namae Si ustedes para no complicarse Pueden decir todos los nombres Si nosotros también Watashi no namae wa Kon do shota desu No suena raro Así nosotros presentamos Pero estrictamente significado el nombre Es namae Y apecido sería Miyoji Miyoji Raúl san ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, gracias 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 En japonés Sueles presentarte primero tu apellido Y luego tu nombre ¿Verdad? Buenas preguntas Sí Primero apecido Y nombre Y normalmente Cuando presentamos Únicamente Este apecido No nombres Por ejemplo En mi caso Watashi no namae wa Kon do des Normal Aunque nombre Sería nombre de nombre Pero ya como Estrictamente significados Pero cuando realmente Presentamos Sí Únicamente apecidos Y muy raro De que nos llamamos Nombres Al menos de que sea Familias O muy amigos cercanos Sí Pero ustedes no hay problema De que llamando nombres Sin problemas A veces como que Nosotros sentimos Con más cercano de distancias Sí Este Eso sí es cierto Gaby san Daijo Desca Hi Pero Y también Si yo me presento Con un japonés Digamos Una situación de trabajo Algo más formal Como soy mexicana De todos modos Digo Barreda Gabriela Des O Gabriela Barreda Como lo haría en México Este caso Realmente no hay como Tal cual De Cuál es mejor Realmente No hay mucho problema De que eso Primero apecido Primero nombres Ningún problemas Pero si quieres Que Este Como aquí Costumbrando Normalmente Llamar nombre Eso es lo que Entendido yo Entonces Presentando primero Tu nombre Y luego viene Apecidos Gabriela Gaby san Gaby san Daijo Desca Daijo Hay 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 Muy bien Ahora si Entonces vamos a ir Siguiente Oraciones Si También utilizando Ese patrón Que nosotros Aprendimos Día de hoy Esto De Le va Por favor Le va Por favor a valeria san que dice aquí estoy estudiando estoy estudiando sí pero un poquito más como como estrictamente es que dice aquí primero watashi no entonces yo estudio yo estudio muy bien pero gaxei es estudiante entonces yo soy estudie si estudia es correcto pero vamos a ir estrictamente que dice porque luego pierden si cuando aparecen estudiar y gaxe lo mismo así lo que va a suceder sí entonces significado yo soy estudiante si vamos a practicar la pronunciación es este clica esteください watashi wa gaxei des dozo otra vez hasta finales de mi diosan como decir bien si vamos a otra vez watashi wa gaxei des dozo o que dané ay arigatou gozaimasu tomas-san dozo de por favor hay watashi wa gaxei des arigatou gozaimasu cecilia san dozo hi watashi wa gaxei des suvarashi arigatou gozaimasu saur san o negai shimasu watashi wa gaxei des arigatou gozaimasu suvarashi eso se tratas sí yo soy estudiante ahora sí por ejemplo vamos a cambiar sujeto y ahorita todos watashi watashi no pero claro que sí por ejemplo caso de número dos podemos cambiar en lugar de watashi por ejemplo tanaka san si ustedes quieren decir tanaka san es estudiante tanaka san es estudiante es lo que vamos a pensar cómo decir en japonés si ya sabemos estudiante que es gaxei y ser des pero en español conjuga porque ya sujeto no es yo sino siendo tanaka san si la tercera por esa razón hay que conjugar pero japonés ventaja es no conjugamos depende de sujetos todo lo mismo entonces cuando nosotros conjugamos depende de tiempos y español cuantos pasados tienen muchos pero nosotros únicamente es de tiempos que manejamos es de presente bueno pasado presente y futuro son tres cada uno nada más que uno no hay cinco futuros pasados cinco tipo de pasado no únicamente son tres por eso con respecto a esto es muy este más fácil japonés sí entonces qué se refiere esto como como serían la respuesta que serían aquí tanaka san estudiante es primero sujeto tanaka san ok y luego viene guau porque sujeto y luego guau y luego finales verbo sería des porque desde ahí des sería con un yo y ahorita cambiamos tanakasá entonces tiene que conjugar no porque nosotros únicamente conjugamos depende de este tiempo aquí estamos hablando de ambos dos oraciones estamos hablando de presente entonces des no cambia o no conjugan ¿Sí? Bien. Entonces, vamos ahorita a checar las pronunciaciones y voy a dar la oportunidad de preguntas. Entonces, leyendo y pensando cuál es la pregunta, ¿no? Bien, vamos a empezar. Kuri kaise gudasai. Tanaka-san wa gaakse desu. Dozo. Tanaka-san wa gaakse desu. Ok, otra vez. Tanaka-san wa gaakse desu. Dozo. Tanaka-san wa gaakse desu. Ok, gracias. Voy a checar la pronunciación desu. では, Gavi-san,お願いします. はい. Tanaka-san wa gaakse desu. はい,素晴らしい.ありがとうございます. Juan-san, dozo. Tanaka-san wa gaakse desu. 素晴らしい.ありがとうございます. Eric-san,お願いします. Tanaka-san wa gaakse desu. So, dame. Le acordamos. Wa. Wa. A lo mejor no sé si pronunciaste, pero no escuché bien. Importante, siempre después sujeto con wa. Otra vez, por favor. Eric-san. Tanaka-san wa gaakse desu. So, dame. Arigato-san wa gaakse desu. Eso se trata. Ahora sí, entonces les doy la oportunidad de preguntas. Los que están tomando curso virtual, ¿algunas preguntas? Yo tengo una duda. Alicia Santos. Con respecto a los nombres. Ay. ¿Tendemos que hacer la pronunciación de nuestros nombres como adaptado al katakana? Bueno, sí, al katakana. Ay. No es necesario, porque nombre es nombre de ustedes. Tampoco yo no voy a cambiar nombres Japón y luego México, cambiando como si fuera la pronunciación de México. No lo hago. Entonces, la respuesta es no. Pero para adoptarla Japón, porque Japón pide muchos escritos que escriban, licencias, no sé, la estudiante o algo de solicitud. Entonces, tiene que ya adoptar su nombre. Y obviamente es, leen tal cual lo que dice el japonés, que no es su nombre. Entonces, tiene que estar atento de que, ah, no soy ese nombre, pero, bueno, eso en Japón, así. Pero ustedes pueden decir, ¿cuál es el nombre? Entonces, tal cual nombre de ustedes. Ningún problemas. Alicia-san, ¿daiyobdesu? Hi. Ayobdesu. Hi. Arigato-gozaimasu. Mukani. Hi. ¿Daiyobdesu? Eriksa. Sí, ¿puedo preguntar? Sí, entonces, por ejemplo, cuando el nombre del sujeto está primero y luego, que es estudiante, significa que es a otra persona, ¿no? O sea, definiéndose a otra persona, ¿no? Definiendo a otra persona, ¿qué te refieres? Ah, o sea, por ejemplo, que dijo de que Tanaka es estudiante. Ajá. Entonces, por ejemplo, si dices, por ejemplo, primero Tanaka, o sea, si no pones Watashiwa, eso significa que te refieres a otra persona, ¿no? Es correcto. Es correcto. Arigato-gozaimasu, Aik-san. Ay, ¿dózo? Yo tengo dos preguntas. Ay, ¿dózo? Por ejemplo, si conjugaras el Raúl-san Watashi, no, Raúl-san wa Gakusei desu, o sea, será una manera también de decir como yo en tercera persona, ¿no? De que Raúl es estudiante, pero yo soy Raúl, entonces sería otra forma de decirlo, ¿no? Es correcto, pero suena poquito raro porque estoy diciendo de mis nombres, ¿no? Sí. Sí, es correcto. Y el Wal después del nombre es lo que le da la personalidad de sujeto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es correcto. Ok. Entonces, no necesariamente del singular, del yo soy, sino también puede ser tú eres, pero así lo vuelves sujeto. Es correcto. Y ahorita voy a tomar el tema de también singular y purulares, pero es correcto lo que dice Raúl-san. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Ay. Yo tengo una duda. ¿Todo? ¿Habrá alguna excepción donde no se use el wa como particular? O sea... No, no hay ocasiones. Siempre, este, cuando aparezca... Ahora, podemos decir, este, omitiendo estas partes. Por ejemplo, ya sabemos que diciendo de yo, si ya están hablando de mí. Y entonces, para no repetir, uatashiva, batashiva, batashiva, y puedo decir, gaxedes, porque ya saben que, pues, hablando de mí. Y entonces, este caso, no necesita utilizar el wa, pero cada vez que aparezcan sujeto de la oración, sí tiene que utilizar el wa. Juan-san, ¿daiyobu desu ka? Ay, daiyobu desu. Arigatou gozaimasu. ¿Otras dudas? Ay. Marco-san, ¿daiyobu,かな? ¿Daiyobu? Emilia-san. Ay, arigatou gozaimasu. Ahora, tomando en cuenta la pregunta de singular y plurales. ¿Japonés? No hay. No hay. Eso también más fácil. Por ejemplo, tatué, ¿eh? Watashi-tachi wa, gaxedes. ¿Sí? Aquí dice, watashi-tachi wa, gaxedes. Aquí en lugar de watashi, agregué tachi. Y entonces, ¿qué significados serían? Es nosotros, en lugar de yo. ¿Sí? Y luego, watashi wa, gaxedes. ¿Sí? Ahora, entonces pregunta, Toma-san. Tomando en cuenta ahorita lo que yo decía de la plural, singular, no hay. Watashi-tachi wa, gaxedes. ¿Qué dice? Somos estudiantes. Correcto. Estu-di-antes. Español, tes. ¿Sí? Porque purulares. Si no, no es singular, sino purulares. Pero japonés, no cambia, gaxe, ni cambia verbo. Únicamente cambio fue sujeto. Para ser nosotros. La traducción literal sería, somos estudiante. Es correcto. Perdón, estaba faltando. Es correcto. Nosotros somos estudiante. Y nosotros corresponde a estas partes. Y verbo, este, conjuga español, pero japonés no. Y, este, sustantivos, este caso, purulares. Y entonces, tiene que ser purulares, pero japonés no cambia. Gaxedes. Por eso, este sentido es más sencillo, este, japonés. Tomás-san, ¿daiyubu desu? Daiyubu desu. Ay, arigatou gozaimasu. Muy bien. Eso se trata de la parte de, este, uso de wa y luego desu. ¿Ok? Este, entonces, antes de que vayamos a siguientes, les voy a enseñar, este, dos flases que utilizan. Yo creo que le va a servir muchos en la clase. Entonces, shizumon ga arimas. Voy a escribir también este abajo, en este romash, eh. Arimas-ka. Hay, arimas. Ie, ari. Bien, aquí, primero, shizumon ga arimas-ka. Kikima, shizumon ga arimas-ka. Shizumon ga arimas-ka. Ese es uno, ¿sí? Y, este, shizumon ga arimas. Abajo dice, shizumon ga arimas. ¿Vale? Vamos a, primero, aprender dos, este, frases muy, va a servir mucho a ustedes. ¿Ok? Primero practicamos, este, la primera. Vamos a, kikikai shi-te kudasai. Ikimasu. Shizumon ga arimas. Dozo. Otra vez. Shizumon ga arimas. Shizumon ga arimas. ¿Qué significados? Tengo preguntas. Tengo preguntas. ¿Ok? Entonces, los que están tomando curso virtual, por eso quieres interrumpir, pero quiero preguntar. Y, entonces, este caso, usted dice, ah, no. Suinasen. Shizumon ga arimas. Buena combinación. Entonces, ah, dozo, Tomas-san. Ah, dozo, Alicia-san. Algo así. Sí, entonces, ah, ahora sí puedo decirla en español. ¿Sí? Y, este, ah, y aquí, perdón, este, faltaba acá. Ah, brinqué, lo que expliqué ahorita, shizumon ga arimas, sería, este, abajos. ¿Sí? Significados, tengo preguntas. ¿Sí? Y, arriba, con k, significado es, tienes preguntas. Y, recordamos, no conjugamos, depende de, este, sujetos, la, el verbo. Como no español. Español sería, tienes, tienen, este, bueno, tienen o tienes preguntas. Así pregunta. Depende de la, con quién están, a quién están preguntando, cambia verbo. Pero, japonés, no. No importa, diez personas. O, solo estoy preguntando a Emilio-san. No pasa nada. Siempre, cuando, siempre sería, shizumon ga arimas ka. ¿Sí? Y, este, entonces, cómo contestamos. Por ejemplo, yo pregunto específicamente a ustedes de que, si tiene preguntas. Shizumon ga arimas ka. Ahora sí, entonces, dos preguntas, dos respuestas. Uno es, si lo tengo, o, otra es, no, no, no lo tengo, ¿no? Entonces, si lo tengo sería, hai, arimas. Si no, ie, arimasen. Dos respuestas. ¿Sí? Hai, arimas. Entonces, luego ya pueden decir al español. Pero primero, ah, hai, arimas. Y si no, ie, arimasen. Daigyobu desu. Ah, agarimashita. Arigatouzai mas. Eso se trata. Entonces, vamos a practicar las pronunciaciones de, este, aquí son, eh, abajo. Ya hicimos la arriba. Entonces, esto. ¿Sí? Krikaisei kudasai. Hai, arimas. Hai, arimas. Otra vez. Hai, arimas. Hai, arimas. Ok, voy a checarlo. Juan-san, o negaishimasu. Lea, por favor. Hai, arimas. Hai, arimas. Saúl-san, dozo. Yo, Shota-san? Hai, o negaishimasu, Saúl-san. Hai, arimas. Hai, arimasen. Suba la si, arimasen. Tengo una pregunta, Shota-san. Hai, dozo, dozo. Puedo, puedo completar el hai. Arimasen. Vakarimashita. Ii, desu. Aquí voy a dejar también, este, una palabras importante. Vakarimashita. Vakarimashita. Ahora, Saúl-san, ¿qué significado es? Entendí. Entendí. Vakarimashita. Sí, claro que sí, si se puede. Ie, arimasen. No tengo preguntas. Vakarimashita. Listo. ¿Sí? Eso sí es correcto. Entendido o entendí. Arigatou gozaimasu, Saúl-san. Claro que sí, si se puede. Deba, Erick-san, lee por favor. Hai, arimas. Arigatou gozaimasu. Hai, arimasen. Hai, arigatou gozaimasu. Ii, arimasen. Bueno, no leí esto, pero gracias por leerlo. Está bien. Sí, no están complicados. Hai, arimas. Ii, arimasen. No tengo pregunta. Vakarimashita es. Entendido. Sí, entonces, Saúl-san, también ahorita me dijiste que, ah, tengo una pregunta. Está bien, pero ya utilizamos, Saúl-san, esto,質問 queあります. Sí, ningún problema. Shota-san,質問 queあります. O, pueden decir, maestro en japonés, sensei. Cáquimas. Sensei. Sí. Sensei. Significado es maestro. Entonces, sensei,質問 queあります. O, ah, no,すみません, sensei,質問 queあります. Muy completos. Sí. Y, este, sensei,わかりました. Ningún problemas. O, Shota-san, ningún problemas. ¿Ok? Eso se trata. Eh, Saúl-san, ¿daigyobu desu? Sí, daigyobu desu. Ay,わかりました. Arigatouzaimasu. Muy bien, entonces, eso se trata de, bueno, ahorita yo desvía poquito del tema de la gramática, digo, vocabularios, pero eso todo se trata de la primera parte, uso de, wa, desu. Nuevamente, los que están trabajando virtual, ¿sitmoongaありますka? ¿Ah? Hai. Hai, dozo. Ah, shitsumon es pregunta o es duda. Shitsumon es pregunta. Buenas preguntas. Yo creo que para nosotros no hay como tantos diferencias, preguntas y dudas. Oh, ok. Entonces, shitsumon es dudas y preguntas. Arigatou. Hai, arigatou gozaimasu. Recuerda, recuérdate, este, Gaby-san, siempre, si hay, hai, arimas. Sí, sí, hai, arimas. Entonces, con eso ya, adoso, Gaby-san. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. ¿Otras preguntas? Eh, ¿por qué pusiste, eh, seguido el Garimazka? Cuando, en la escritura... Ah, gomenasai. Hai, hai, hai. Va con doble A. Hai, hai. ¿Koかな? ¿Eso se refiere? ¿Qué espacio? En el Hiragana, ahí está el ga y luego otra vez una... Una ga... 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 Ga-ari. Ah, sudane. Ga-ari-ma-sen. Sudane. Hai. Ah, ya. No es normal, o sí. Sí, sí, es normal, eh. Nada más, recuérdate, Juan-san, no quiero que estén leyendo tantos de esta parte de, este, la... Lomaji. Lomaji únicamente ayuda a ustedes, solo leer. Por eso, ¿dónde tiene que leer esto? Uno por uno leyendo. Shi-tsu-mo-ng-ga-a-di-ma-su-ga. Esas son las pronunciaciones. No hay otros. No sé si, Juan-san, me doy a entender eso, lo que estoy explicando. Sí, nada más quería ver si era como alguna regla que se leyera continua o no. No, no hay reglamentos. No hay reglamentos. Ah, perfecto. Das you do this. Hai, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces, ahora sí, esperados. Emiro-san, ¿daiyub desuka? Ni, Arima. Ni, Arima, hai. ¿Dai, shizuonga arimas ka? Mariko-san. Hai, no me lo he escuchado. Hai, este. Hai, Arima. Hai, Arima, sería, tiene preguntas. Sí. Adozo. Eh, yo no sé si se utiliza la doble A o en algunas ocasiones. Doble A, como habían dicho, ese no, sí hay posibilidades. Doble A, puede ser doble U, o puede ser, como que unos sonidos están como conectados y tienes que pronunciar como esta manera. Sí, pero nuevamente, es importante leer jiraganas. Si no puedo decir, en base a este alfabetos, explicando a ti, si hay caso, no hay casos, es imposible. Porque eso, nosotros lo hicimos después, mucho después de que manejamos, estudiamos, bueno, inventamos el jiragana y luego agregamos esto para ustedes. Por eso no puedo, no hay reglamentos de algo en base a lo más, no, no hay. Siempre jiraganas o cataganas. ¿Ok? Hai, arima a todos, además. Muy bien, entonces, eso se trata, y nada más voy a agregarle unos comentarios con respecto al uso de WA. Si WA no está la primera letra de una palabra, la pronunciación siempre WA. Sí, ya nosotros aprendimos hace rato de que cuando utilizamos HA, de HA, HI, JU, GE, HO, con una parte, como partículas que acompaña sujeto, cambia el sonido, este WA. ¿Sí? Pero, este, realmente es, no solamente esto que, ocasiones que cambia pronunciaciones WA, sino hay otras ocasiones. Que, si no está la primera letra de una palabra, entonces sería siempre pronunciaciones WA. Eso, justamente, lo que habían dicho, la primera, inicio de la clase de hoy, de konnichiwa. Eso, konnichiwa, es una parablas. ¿Sí? Este, pero HA, aquí está final, y no es la primera. Si no la primera, entonces, significado es WA, perdón, este, cambia la pronunciación, no es konnichiwa, sino konnichiwa. Es un arreglamento, no es como gramática, sino que es un arreglamento de cómo lee el japonés. ¿Sí? Pero, este, no sé si este le doy cuenta de que, este, todos japonés siempre están conectados así. Español, aquí siempre dejan espacio después de verbo, somos, un espacio estudiantes. Entonces, podemos saber que, dónde están separados, pero japonés todos conectados, todos. Y, únicamente, es oraciones final, como maru, o como, este, como este, o sea, que nosotros también tenemos como una, como ten, se llama. Lo mismo que nosotros aprendimos. No es ten, ten de dos, sino que ten uno. Como que para, este, como separar una, como una pausas, digamos. ¿Sí? Pero, normalmente, todos están conectados. Entonces, si realmente ustedes no saben cómo leer el japonés, imposible saber de que, dónde están empezando unas palabras, y, este, inicios y final. ¿Sí? Hasta ahí tampoco no pueden saber, si no saben hiragane katakanas. ¿Ok? Eso se trata. Por esta razón aquí escribía ja, pero pronunciación cambia wa. Y, por ejemplo, si una palabra es que, este, iniciando con, este, ja de haji jugejo, entonces pronunciación sería ja, de lo que aprendimos. Sería, ja ni wa. ¿Sí? Este, vamos a practicar las pronunciaciones. Eh, kuri kai shi guasai, ja ni wa. Otra vez, emilio san, ja ni wa. Ok. Este, voy a checar las pronunciaciones. Li san, dozo. Hi. Hi. Es toda la palabra, ¿verdad? Sí, o negaishimasu, kore o negaishimasu. Ok. Eh, ja ni wa. Y, ne, arigatou gozaimasu. Eh, gabriela san, lee, por favor. Han i wa. Y, ne. Eh, to, alicia san, o negaishimasu. Hi. Han i wa. So, dané. Han i wa. ¿Por qué pronunciación ahorita ja? Porque es una palabra iniciando con ja. Entonces, no es wa ni wa, sino han i wa. ¿Está, ne? Han i wa, eh, to, ne. Eh, se me fue, ¿cómo se llama la, este, en español? Pero una, como moñitos, eh, de algo tradicional. Este, no de nosotros, sino, ahorita, si me recuerdo, les comento, ¿sí? Pero si no, después yo estoy compartiendo. No me acuerdo bien, pero es una, como moñitos, de una, adorno, y como, no sé si adorno, no sé. Pero algo representantes. Pero no me acuerdo bien qué era. Pero bueno, eso es el reglamento que, este, tenemos que ver con. Creo que es escultura. ¿Perdón? Dómenos ahí. Creo que es escultura. Creo que, creo que es como una escultura. ¿Cultura? Si no como una. Es escultura, escultura. Como, pues sí, eh, una figura de barro. No sabría explicarlo. Harí a todos, además. Como una figura. Una figura. Pero si quieres Google, ahí aparece. Han i wa, este, buscando con japonés. ¿Sí? Japonés y han i wa. Y entonces aparecen varias fotos. ¿Ok? Bien. Harí a todos, además, Raul-san. Muy bien. Entonces, eso se trata del día de hoy. Terminamos hasta aquí. Es lo más pesado del día de hoy. Lo que tenemos que aprender, este, esta parte. Esto relacionado, justamente, es la primera parte. Ah, no. Sato-san des-ka. Farta aprender la función de ka. ¿Sí? Este, pero ya hasta aquí ustedes entienden lo que dicen. ¿Sí? Este, pero ya vamos a seguir estudiando la siguiente semana. Ya para terminar, aquí yo terminamos hoy hasta aquí. Ah, no. Y des-wa. Es lo más pesado. Los que sobran es ka y uso de no. También como que expliqué ka y no. También como que breve. Pero bueno, nuevamente se explicó, este, tomando ejemplos. Bien. Entonces, los que están tomando curso virtual. ¿Situmon va arimas ka? Hi. ¿Dóso? Narimas. Hi, Gabi-san. Solo me quedó la duda. Ah, en esa regla del wa. Hi, hi, hi. Entonces, cuando wa aparece primero, sí se lee como ja. Pero siempre que aparezca al final, es wa. Exactamente. Al final, al final. O puede ser medio, donde sea. Pero si no la primera, todos wa. Exacto. Dai-yogu. Arigato. Ay, arigato vos además. Pero Gabi-san, tengan cuidado porque todos están conectados. Watashi wa tanaka. No hay espacio. Entonces, muy difícil. Hay que reconocer la palabra. Correcto. Reconocer la palabra es uno. Y dos, leer, poder leer el jiragana. Sí. Y si ustedes leyendo lo más yo buscando, nunca reconocerán de que si wa o ja. ¿Desne? Gabi-san, dai-yogu. Da-yogu. Arigato. Ay, arigato gozaimasu. Hokani-shitsumo arimasu. ¿Otra dudas? Shota-san, shitsumongarimasu. Arigato. En este caso de Konichiwa, ¿está funcionando como artículo el wa o no? Artículo, no. Nosotros no tenemos artículo. Yo, partícula. Partícula, por favor. Partícula, no. Es una palabra. No están funcionando partículas, sino es una palabra. Ah, ok. Sí, porque si no, están diciendo que Konichi es un sujeto. Pero Konichi no existe ni nombre, ni cosas, no sé qué. Entonces, no funcionaría de esta manera. Únicamente es aquí lo de las pronunciaciones. ¿Qué cambiando? Juan, ¿está? Juan, ¿está? 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 Ay, arigato gozaimasu. Ay, Raúl-san, ¿dózo? Por ejemplo, en eso que decía Juan, podría ser porque el Konichiwa es te saludo o hola. Sería la expresión de yo, te estoy saludando a ti, por eso es que el wa representa sujeto en primera persona. Igual por eso es que es el wa. Ok. Pero, bueno, nuevamente no serían de estas maneras. Este, siempre es una, palabras así como sencillos. No más para ya. ¿Está bien, Raúl-san? Sí, gracias. ¿Otras dudas? ¿Los que están tomando curso virtual? ¿Está bien, ¿no? ¿Marco-san? Sí, no, no. Sí, no, gracias. ¿Marco-san, ¿está bien? Sí, Emilio-san, ¿está bien? Sí, gracias. Muy bien, entonces, eso se trata el día de hoy. Hasta aquí terminamos. Nuevamente, lo que aprendimos hoy son dos cosas de este capítulo uno más importantes. De ano, es un vocabulario, y uso de deswa, incluso varias como tips, reglamentos como básico de este japonés. Ok, entonces, seguimos estudiando K y no siguiente semana, ya para que ustedes puedan entender, ustedes mismos, no estoy traduciendo yo, sino ustedes mismos pueden entender lo que dice en español. Esos objetivos. Muy bien, entonces, vamos a terminar la clase. Ah, pero, este, antes de terminar la clase, voy a, una vez de tener la, este, ahorita la presentación, y comparto nuevamente, es porque me gustaría indicar dónde tiene que estudiar ya Plataforma. Dame chance, por favor. Porque Plataforma ya no solamente giraganas, sino gramáticas. Voy a esperar hasta que, todavía no, ahora parece que sí. Dame chance, por favor. Ahora sí. Muy bien. Eso estoy mostrando dónde estaba giraganas aquí. Sí, sí, ustedes están practicando. Algunos todavía no están indicando lo que estoy pidiendo yo, entonces voy a ya dar seguimientos más pegados. Sí, no estoy, no voy a presionar, pero hay que hacerlo, sí. Y, este, ya, esto, todos completos aquí ya arriba pueden hacer, completos, completos. Incurso test, practice, aquí también test, y katakana test, y la gana test también. Todos pueden hacer, ¿sí? Varias veces hacerlo, no solamente una vez. Y, este, gramáticas, ya ustedes pueden empezar lecciones 1 de, este, aeropuerto. Sí, aquí ponemos clic, entonces aparece en esto. Dame chance, por favor, ahorita están cargando. Aparecen aquí, este, lo que pueden hacer ustedes es, aquí. Este, donde dice conversación, justamente lo que vimos hoy. Eso es lo que vamos a aprender, bueno, lo que están explicando. Y, todos aquí, lecciones 1 de parte, parte 1, hasta Lord Brain, ustedes pueden hacer ya. Únicamente nosotros terminamos la mitad. Sí, sin embargo, si ustedes quieren, este, ya adelantar, ningún problema. Porque, todos modos, tenemos que terminar parte 1, parte 2, hasta la fecha de, aquí, según la calendarios, terminamos, lecciones 1, 19 de febrero. Entonces, hasta 20, 25 de febrero, aquí, antes de empezar a lecciones 2, tienen que terminar todos, lecciones 1. Lecciones 1, nuevamente, es para no, este, tener, este, complicaciones, todos. Sí, todos. Pero, esta semana, ya ustedes pueden empezar parte 1. ¿Ok? Eso se trata. Muy bien, eso es la explicación de la plataforma. Ahora, los que están tomando curso virtual, ¿sistumón que,ありますか? Daigüebo, ¿sne? Marco-san, Emilio-san, ¿sistumón que,ありますか? Daigüebo, ¿des? ¿Arimasen? Ok, des. Agarimashita, arigatouzaimasu. Muy bien, entonces, les encargo mucho, este, ya empezar a trabajar con respecto. ¿Ok? Entonces, ya vamos a terminar las clases. Entonces, voy a terminar la presentación. Y, activan la cámara, por favor. Onegaishima.